Amada familia, una gran semana para todos. ¿Por qué? Porque el cielo es real. Filipenses 3.20 En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía no es de este reino. Muchas veces pensamos que un pasaporte de algún país nos va a abrir las puertas y nos va a ir muy bien. Y sí, piensas bien, pero el mejor pasaporte es el de los cielos, el que abre todas las puertas, donde quiera que vayamos. El pasaporte celestial nos abre las puertas en cualquier lugar. Los cielos están abiertos. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo y que su reino no era de aquí. Nosotros también, como hijos de Dios, como coherederos juntamente con Jesucristo, nuestro reino no es de este mundo. Por eso tenemos que saber que a quien tenemos en el cielo es a nuestro Dios y el cielo está aquí. Y el Señor Dios Todopoderoso va delante de nosotros. Así que piensa hacia dónde quieres ir. Pensamos que irnos a otro país nos va a traer bendición. Y no es así. La bendición viene de Dios. La bendición viene de Él hacia nosotros, donde quiera que vayamos. Y nosotros somos los que llevamos bendición a cualquier lugar de la tierra. Somos embajadores de Cristo. Donde quiera que vayamos, se abre los cielos, porque Dios está con nosotros. Y recuerda que todo tiene su tiempo y su momento oportuno debajo del cielo. Que el Espíritu de Dios se mueva con poder este día. Así que oremos en esta hora. Padre, gracias por la oportunidad de permitirnos ser tus hijos. Porque siendo tus hijos, tú has abierto los cielos para donde quiera que vayamos. Y nos has entregado el pasaporte de la vida. Nuestra ciudadanía celestial, la cual abre puertas y cierra puertas. Señor, yo bendigo cada vida que me escucha. Espíritu de Dios, muévete con poder allí donde están. Caminamos bajo cielos abiertos, bajo la presencia y la soberanía del Espíritu de Dios. Ángeles de Dios acampando a nuestro alrededor, alrededor de nuestras familias. La iglesia, los amigos, todo lo que nos has dado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Un feliz lunes.